¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Kami.com ¿Qué creen? El día de hoy estamos aquí en Broodhaven con actualización Bueno, no es actualización, son secretos Y pongan mucha, mucha atención chicos Para que vean muy bien los detalles Bueno, tenemos que escribir esto Ahí dale Wolf Así chicos, así lo tenemos que escribir, como ven Y parece como si estuviéramos caminando Pero en el aire, ¿ya vieron? Súper sospechoso y extraño Vamos a poner una casa Por aquí Y como ven, las de hasta abajo están en color rojo La de espantos y la de subterránea Que hace semanas la acaban de poner Wow, eso es súper sospechoso Y saben que están experimentando con la gente chicos Aquí en el hospital estaban experimentando Porque hay como unos tipos muertos O zombies En la parte de arriba del hospital Y esta casa creo que tiene que ver algo con eso Porque vean Aquí hay unas plantas Y sospecho que están experimentando con ellas Como ven Pienso que las están experimentando Y bueno, entramos aquí Nos vamos hasta mero abajo Damos la vuelta Nos hacemos chiquitos Para subir aquí Y como ven Aquí se ve dinero Y explosivos Está súper sospechoso Nos vamos a hacer de este tamaño No tan grandes Para poder hacer las cosas Muy bien chicos Y como ven Ay, no sé quién me está tocando Como ven Aquí nos podemos bajar Y esto es lo que vimos Explosivos Dinero Mucho dinero diría Y demás cosas Es muy sospechoso Nos vamos a reiniciar Ir a la tienda nueva Que es Autoshop Es para llevar A tu carro O auto Para que pues Lo arreglen O lo laven O lo pinten No le cambien las llantas O algo así chicos Y vamos a poner un carro Como este Voy a poner este Porque me encanta Este carro Chicos Me encanta Me encanta Wow Ya está amaneciendo Súper bonito Amanece súper bonito ¿Eh chicos? Eso sí Vamos a bajar Aquí A ver chicos Oh Si oyen El sonido Muy real A ver Vamos a poner Nuestro carro Y le ponemos Para subir Dice Por favor Espere En su vehículo En lo que sube Esta cosa Chicos Y pues Ya que haya subido Nos podemos bajar Pero Aquí voy a dejar Mi carro Por mientras Y aquí puedes Escribir algo Y bueno Entramos por aquí Y le picamos El trapeador Como ven Súper padre Se abre Se abre esta puerta Pero tenemos que entrar rápido Porque si no Se cierra Y como ven Es como un centro De Criminal Es un centro criminal Algo así Chicos Y como ven La computadora No sirve Eso es muy sospechoso También Bueno Subimos Con cuidado Chicos Porque ella Le picamos Este botón Para salir Y ahora Vamos Al aeropuerto Porque A veces Chicos A veces No siempre Porque si no aparece No es que no sirva Es que a veces aparece Vamos Hacia el aeropuerto Y ahí Vamos a ver El triángulo De las bermudas Y eso es Es muy sospechoso Porque ese lugar Ha pasado Muchas cosas Feas Y extrañas También En la vida Real Chicos Dicen Bueno Entramos Bueno Y entramos Aquí Si está Triángulo De las bermudas En un tiempo Y como ven No tiene estos numeritos Como ven Ya cambiaron Hawái Colorado Pero Pero sigue Apareciendo El triángulo De las bermudas Ese es muy Sospechoso Y bueno Chicos El triángulo De las bermudas No sé Que sea Pero Es para un viaje Como ven Aquí estamos En el aeropuerto Y no sé Si Me subo al avión Cuando esté En Malaysia Malaysia Algo así Dice ahí Cuando esté Hasta arriba El triángulo De las bermudas Nos vaya a llevar Al sitio No lo sé Chicos Esto es Súper extraño Y porque Wolfpack Va a poner El triángulo De las bermudas ¿Estarán Pasando Con todo esto De los secretos Todo lo que Estén tramando No lo sé Chicos Pero Eso sí Que están Experimentando Con las personas Ese es Muy Sospechoso Y pues Vamos a subir Por aquí Para que vean Que no estoy Mintiendo ¿Qué No lo sé ¡Gracias!